Los 3 años del gobierno de Mauricio Macri generaron una gran deuda, literalmente, no solamente la deuda externa, la deuda con la economía. El comienzo del gobierno de Macri estableció un límite respecto del default, puso límites en ese sentido, levantó el cepo cambiario, generó expectativas de libre economía que duraron ese tiempo hubo aumentos, se registraron aumentos, igual, no hubo aumentos de tarifas tan brutales, pero sí lo que tuvo que ver con la actividad agropecuaria y la actividad minera dejaron de tener retenciones. Toda una perspectiva que les sirvió para que en el 2017 la gente los volviera a votar y ganaran una buena elección. El componente de la polarización con el gobierno anterior del kirchnerismo y de la política en general les dio mucho apoyo, pero la crisis de 2018 lo pone en una deuda notable respecto de la gestión. La crisis cambiaria y todo lo que significa este desborde tarifario, esta imposibilidad de bajar impuestos, esta falta de inversión concreta, lo ubica al gobierno de Macri con mucha preocupación ya, en lo que significa ya el inicio de la carrera por la reelección. Basta ver que hay la necesidad de un repunte para el 2019, vuelve quizá el gobierno de Macri a caer en un error que es hacer futurología con datos equivocados. Ya plantearon desde el Ministerio de Trabajo y la Producción la necesidad de establecer una paritaria, un tope para una paritaria del año 2019 del 23%, esto hoy ni es perspectiva de eso, estamos cerca del 50% en el año 2018, menos se puede lograr tanto. Y además la equivocación es que juega tanto, como cuando Macri hablaba de la pobreza cero, parece que la inflación va a bajar al 20%, capaz que bajando al 35% anual en una de esas se siente conforme el gobierno. Tirar todos estos cambios que además vienen de arrastre, la necesidad de bajar estos números significa un arrastre muy fuerte para hacerlo de un mes al otro. De todas maneras, en el fin del año hubo dos cosas que le dieron un poquito de aire, el G20 con la respuesta de la presencia de todos los líderes del mundo y las promesas de inversión y concretos, algunos acuerdos que hay que ver cómo se materializan, y lo que tuvo que ver con, a partir de una situación complicada como fue el partido de Boca y River y la violencia de los barrabrabas, se generó este tema del protocolo de seguridad y un mensaje de la seguridad que el gobierno quiere cambiar y que es también un problema para la Argentina. Pero claro, esto dura poco porque a la hora de pagar los impuestos, a la hora de cobrar salarios, a la hora de perder poder adquisitivo, de bajar el consumo, bueno, todas estas cuestiones todavía están en veremos. Podrá hacerlo el gobierno, sobre todo en un año electoral, porque en un año electoral va a volver a tener que contemplar determinadas promesas y decir cosas, dirá las mismas cosas Macri que de golpe dijo en el 2015 y que después no cumplió, es muy difícil. De todas maneras, el año electoral se presenta para ellos de una manera difícil, ya lo digo, y con la perspectiva de poder plantear de vuelta un tema de polarización respecto de que el único rival que hoy tiene a la vista, por lo menos en las encuestas, es el kirchnerismo a través de Cristina Fernández de Kirchner. Pero de todas maneras, ahí en el medio hay mucha indecisión y bueno, no se sabe si de golpe esto va a significar un respaldo o un rechazo ante los errores económicos que se cometieron en el 2018 y que en el 2019 si el gobierno de Macri quiere permanecer en el poder, deberá cambiar. Él asegura que no va a haber un cambio de modelo, vamos a ver si la Argentina soporta esto y qué conejo saca de la galera Macri como van a obtener la reelección el año que viene.